No, tío, lógicamente que siempre cuando hay una derrota se tienen que apretar tuercas, como lo mencionas. Siempre hay cosas por mejorar, detalles que hay que seguir puliendo. Y yo creo que este partido te da ese parón para decir, bueno, en algo está fallando, en algo tienes que trabajar. Yo creo que es un jalón de oreja, como decimos nosotros, de que tenemos que seguir trabajando, de que hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, te digo, el equipo está mentalizado en ganar, esa es la palabra que nosotros manejamos, obviamente acostumbrarnos a hacer del triunfo un hábito. Desgraciadamente el sábado pasado nos ganó un equipo que nos superó en todos los sentidos, hay que reconocer cuando nos superan. Y también que no nos supimos adaptar a las circunstancias, no es pretexto la cancha, que nosotros no salimos en nuestro mejor día, se conjugaron varias cosas para que se diera esta derrota. Lógicamente que la intención era seguir invicto, obviamente que era la mentalidad de todo el equipo. Pero bueno, tío, nos enfrentamos a un gran rival en una cancha complicada, que sinceramente se nos complicó más de lo que pensábamos. Y bueno, tío, nos ganó el que actualmente es el líder general, el que es el equipo que más goles mete. Eso no oculta los errores que por ahí tuvimos y bueno, tío, va a seguir trabajando y aprender de estos errores. ¡Gracias!